¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos al carro Hola mi patito lindo, hoy te veo más desabrigadito, estáis más de camisa Hoy día aprendí la estufa Hoy día aprendí la estufa y chiquillos Recuerden que Mañana Se va Ahí está Y los invitados Se llevan Y mañana Tú Estás medio pegado Estás medio pegado, pero te escuchamos que mañana se va la titina ¿Titina? ¿Y ahora se ha pegado? ¿Estoy pegado o estoy pegado? No, no, un poquito Ahí está, la titina oficial Eso, muy bien Oye Ya están cayendo algunas gotitas Aquí en Santiago De a poquitito Dicen que más rato va a llover un poquito más Como estamos por todo Por todo nuestro país Vamos a estar conectadísimos con ustedes A través de El Carro TV Ya saben que se pueden suscribir en YouTube Y nos pueden ver también en Facebook Titi, antes de presentar a la invitada Quiero agradecer la tremenda sintonía de ayer Y más de 800 comentarios Así que Muchas gracias Fantástico Y ya la tenemos Porque ella también fue protagonista Del Carro de ayer Porque sin duda quedaron muchas personas Con muchas dudas Porque los números nos acompañan en la vida Desde que nacemos y hasta que nos vamos de este mundo Ya está con nosotros la bella Ro Me da miedo, me da miedo Me da miedo cuando habla Un abrazo muy grande Estoy muy feliz Ayer me gustó De la gente, el cariño De cada uno de ellos Todo lo que escribieron Y de partida les pido disculpas a todos Porque la Titi trataba de ir sacando nombres Y escribieron más de 800 personas Es imposible poder contestarle a todos Pero hoy día se me ocurrió una idea Titi Ya Bastante buena Ya A ver Vamos a colaborar Patito Usted que es papá Mira Decir Algunas ideas Por el prototipo de papá Que es Ya que En unos días más Es el día del padre Buena Claro Entonces ¿Es como un perro que ladra? ¿Te dejo un perro? Luke Ese es Luke Lo voy a sacar inmediatamente ¡Viste! Viste que la Ro tiene su perrito que le ladra ¿Tiene su perrito que le ladra a ella? Sí No No pude No pude agarrarlo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ese es el perro que ladra Ese Hola Ese Oye Ro Pero también hay muchas Ro Pero también hay muchas preguntas Que no hay que dejar A la gente con las ganas No No, no, no Yo lo que voy a decir Es que una cosa Porque todos pidieron ayuda Para algunas cosas Claro Y entonces Si yo decía rápidamente una idea Abarcábamos un montón de papás Sí Pues buena ya Démosle con eso A ver Vamos Los papás que nacieron el día primero Estamos hablando de cualquier mes Y cualquier año El día primero 10 19 28 Tienen en común que todo al reducir Queden uno Estos son papás activos Son papás de movimiento Es para que no se le ocurra regalarle a su papá zapatillos chalcitos Regálenle si puede un bus Una zapatilla Unos calcetines deportivos Ahora algo para que pueda hacer movimiento en la casa Cosas así Este no es un papá para regalarle que se quede quieto Perfecto Bueno El dato Los papás que nacieron un 2 Un 11 Un 20 Un 29 Son papás observadores Son papás críticos Son papás detallistas A este papá Yo le regalaría Desde un rompecabezas Un buen vino Algo Algo como un libro policial O un libro Una novela entretenida Este papá le gusta Este papá le gusta un chalcitos No de viejo Sino que un chalcitos Algo así como Suave Cómodo Algo Rico Rico Los papás Los papás que nacieron un 3 Un 12 Un 21 O un 30 Son papás que son A ver No voy a decir extraños Pero son diferentes Son distintos Son papás para regalarle cosas Impensadas a otros papás Desde calcetines con dibujo animado Regalarle cosas Exóticas Diferentes No son papás tradicionales Es que no son papás tradicionales Entonces son papás Para regalarle cosas Distintas Cosas diferentes Ya Cosas diferentes No, no, no No hay que seguir la rutina Con esos papás Los papás que nacieron Un 4 Un 13 Un 22 Un 31 Ya Son papás Que le gusta Son personas que le gusta La estabilidad Que le gusta la seguridad O sea Desde Desde una Una caja Un cofre Una llave Algo para guardar Las llaves Algo que sea sólido Algo que perdure Este papá Yo no le regalaría un vino Porque no le gusta Lo que Lo que Se lo tomó y se acabó Como para el día El padre Que permanezca Algo que quede En el recuerdo Muy bien Algo que quede Algo que quede No sé si en el recuerdo Quede O sea Esa pregunta Vamos a hacer hasta el número 9 Si tú quieres Si no no Vamos mezclando Vamos mezclando Vamos con algunas preguntas Titi Y vamos mezclando ¿Les parece? Perfecto Porque ya hay muchos mensajes Para que la gente también vaya Participando con nosotros Porque están llegando Hortos mensajes Y la voz es de la Titi Eso Y ya seguimos con los regalos Para papá Porque la verdad Que me encantó Esto de la idea De que regalarte Que nos complica muchas veces Así que Dependiendo de la personalidad Oye Antes de ir con las preguntas La Vivi dice Desde Romeral Lloviendo con viento Por esos lados ¿Viste? Ahora ¿Quién más? Cristian dice Mira Necesito saber Si hago una inversión A fin de mes Él nació El 4 de noviembre De 1981 ¿Cómo le irá Con esa inversión Que tiene pensada Para fin de mes? No queda tanto Para fin de mes Sí Cristian Gabón A ver ¿Qué le dice La Ro Con respecto A los números? Que no 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 Cristian ¿Cómo no? Bueno Pero tú me estás diciendo Que le diga ¿Pero cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque Cristian Porque Desde noviembre No estás viendo Cosas con claridad Ya han metido las patas Estás esperando salvarte A través de hacerlo ahora Y no es tiempo Para hacerlo De octubre Cada vez Sí Pero ahora No te recomiendo Porque las posibilidades De error Son demasiado altas Tú me estás preguntando Y yo con la honestidad Que la que me conocen Ya directo No puedo decirte Sí Y mañana No Y tú vas a escribir Mira Ella es una mentirosa Y eso No me lo han escrito Nunca Perfecto Clarísima La respuesta Cortito 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 Espérate Que no me van a perdonar Acá la gente Hay mucha gente Que está conectada ¿Cuál quiero preguntar? Mi señora pregunta Por maternidad Le ha dado con el tema 12 del 10 del 79 12 de septiembre Ya del 79 Les dio con la maternidad Cortito Cortito Ya sabes Lo que tienes que hacer Pues Póngale Wendy Andar preguntando Mejor Vos Hacen lo que tengo Hacen Anda Hacen las tareas Eso Por maternidad A partir del 12 de junio O sea Ya 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 estamos Ya Mañana ¿No? Empieza Empieza el ensayo Porque está un año Para la maternidad Es un año Para Para criar Es un año Para guagua Es un año Para Todo lo que tenga que ver Con casa Con guagua Con maternidad Está dado Así que A practicar A practicar A practicar Prepárate Eso Desde mañana Patito Ojeroso Ojeroso y flaco Desde mañana Patricio Muy bien Ya Oye Espérate La Verito Dice ¿Quién tal que llueve a la antigua? Porque también nos están comentando Cómo va el tiempo En las diferentes ciudades Donde nos ven Tenemos A ver Que Lo que pasa es que hay mucha gente Que manda la fecha Pero no manda la pregunta Así que chiquillos Pongan su fecha de nacimiento Y en qué tema Quieren que la Ro Les conteste ¿Ya? Eso Porque si no No sirve A ver El amor Le preocupa A Aida Francisca Que nació El 29 de septiembre De 1985 Y va a pasar Con el amor Esta chiquilla Que está esperando A ver ¿Qué le dice la Ro? Francisca Francisca ¿Cierto? Aida Francisca Sí Ah Ya Dile Primero que nada Francisca Querida Estás en el año O sea Aprovecha Comunícate por Zoom Por todas las plataformas Que puedas Porque estás en el año De la comunicación En el año Para que tú te andas puente En el año Para que tú te atrevas Para que tú busques Para que chatees Para que te contactes Porque es un año perfecto Para que inicies una relación Y ojo Mira lo que te digo Inicies una relación Pero espérate Titi Lo curioso es que Es a través de la comunicación Es como Como Tinder Es como la plaza Dale con Tinder Vamos sacándonos la ropa Oye Puse una estufa acá Y me está dando calor Parece que fue mucho Ya Dale Vamos Vamos desmitiendo Vamos desmitiendo Ya vamos desmitiendo Importante a la gente También que está preguntando Perdón Que está preguntando Por tus redes sociales Arroba Rosaura Dos guiones abajo Fernández En Instagram Sí Porque también le pueden hacer Preguntas Después en forma privada Doble que un bajo Fernández Eso Ok sigamos Así que que se comunique No más esta niñita Que se comunique La Francisca Pero se ve bien Con la onda del amor Con la comunicación Absolutamente Fantástico Dale Claudia Muñoz Dice Con mi pareja Llevamos 14 años Quiero saber Si vamos a formalizar ¿Cómo? Vamos a preguntar eso ¿Tú cachai que hay Oye Hay hombres que le hacen El kit A formalizar la cuestión Así que vamos a ver ¿Le puedo responder yo? Ella nació el 20 de junio De 1979 Ya ¿Y él? Y el muchachón El 19 de abril De 1973 A ella le gustaría Concretar Pero me parece que aquí Él es el que se está Haciendo el loco Que lo cambie Cámbielo Después de 14 años ¿Cómo se llama nuestra amiga? ¿Cómo se llama nuestra amiga? Claudita Oye Claudita Quería Esperar que te den mañana Lo que no te dieron ayer Este es un consejo general Es una utopía Pero además Él es un hombre Que valora cuando pierde Y no cuando tiene Por lo tanto Cada vez que tú Lo pateas Se enojan Etcétera Él se va Gacha la cabeza Como perrito baleado Una vez que tú lo retomas Él vuelve nuevamente Pero él es un hombre así Este no es un hombre Que va a permanecer O sea Lo más cercano a permanencia Es lo que tú tienes ahora Porque es un hombre Es un hombre Que funciona En la puerta Que va y viene Va y viene Va y viene Además que Entonces No Pero te voy a decir Una cosa Claudita Este es un gallo Que también es acontecido O sea Tú ya has vivido Experiencias con él Súper fuerte y compleja Evalúa si es tanto Lo que te gustaría a ti De aquí a la eternidad Con alguien así Piensa A veces Oye Buena pregunta Sí Oye Una buena pregunta También nos llega Por Fidel Que nos escriba También a través De nuestro WhatsApp Dice Yo soy del 1 del 9 De 1991 Y quiero saber De abrir un emprendimiento Nuevo Usando internet Y creo que le va a ir bien Pero no lo sé Pide tu consejo Ya Ya A ver Yo le digo que Absolutamente Que lo haga Y que se atreva Porque está Está en un año Perfecto Para hacer las cosas Más locas Lo que él Antes nunca pensó hacer Para que corra riesgo Para que lo haga Para que se atreva Pero con todo O sea Absolutamente Aquí Mira La respuesta es radical Con todo Adelante Con todo Si no pa' qué Con todo Si no pa' qué Con todo Si no pa' qué Oye Tenemos más preocupación Por el amor Porque Mari Mari nació El 18 de agosto De 1984 Ya Ya Él Nació el 21 de julio De 1983 Y quiere saber Si existe Alguna posibilidad De proyección Como pareja ¿Viste? Como siempre La mujer es preocupada Del compromiso Chiquillas Pero para qué Sean libres Para qué tanta cuestión Mira Pero ¿Sabes qué? No hay una cosa Que es bastante buena Que yo le digo a Andrea Dile que Después de su cumpleaños Es cuando Lo va a tener Lo más cerca Lo más cerca Para un sí Lo más cerca Para que se comprometa Lo más cerca Para que le resulte Ella también Empieza un excelente año El 18 de agosto Que se da Donde dice Que va a concluir De una manera Que para ella Va a ser altamente favorable Entonces ¿Qué le diría yo? Si tú quieres concretar Es el momento Si tú quisieras Finalizar Porque te das cuenta Que no Es el momento Lo que tú elijas Te va a salir Y te va a salir bien Buena Cosa que Es raro Que se ve Tan así Versión A O versión B Ahí ya le sale Redondamente bueno Fantástico Oye Ro Ya que está Tanta gente Preguntando por el amor Porque aquí tenemos A Alejandra Que ya le vamos a decir Sus números ¿Hay alguna cosa Que uno puede hacer No un conjuro Porque no estamos tratando De tener un muñeco Con conjuro El amor Pero prender una velita Para pedir el amor O hacer alguna cosita Loca Ahí por ahí Mira Hay una cosa Que es bien importante Que esto es para Todas las chiquillas Y todos los chiquillos Que nos están escuchando Y que son del signo Géminis Y son del signo Sagitario ¿Ya? Si son de esos Dos signos Y si saben Un poquitito De astrología Y alguna vez Se sacaron Una carta astral Y saben Dicen Ah yo tengo Ascendente Géminis Yo tengo ascendente Sagitario Tengan ojo Porque de aquí A diciembre Hay algo Que vuelve Del pasado No sé Si puede ser Del pasado Bueno o malo Eso es una decisión Personal Pasado al fin Pasado al fin Pasado pisado Ya Pero a veces Cuando dicen Mira pero este Creo que en el momento Que lo busqué Estaba como muy verde Ahora está bueno Ya Podría ser Entonces Atención los Géminis Y los Sagitarios Por una Por eso Y por otra cosa más Porque especialmente Porque es un año Para que Y cuando digo un año Significa un año De aquí Al próximo Junio Ya Un año completo Para que Trabajen Todo lo que significa Las comunicaciones Para que trabajen Nuevo emprendimiento La creatividad Y para que Eliminen Viejos hábitos De comunicación Del pasado Si lo hacen Los Géminis Van a estar Pero mira En la gloria En el amor Y en el trabajo Y los Sagitarios Y los Sagitarios Esto es para todos los Sagitarios Es un año Un año Que partió ahora También partió ahora Para los Sagitarios Y dura Y dura hasta el próximo año En que van a tener Que eliminar Ideas Que los que tenían Ideas muy fundamentalistas Tipo Yo jamás voy a comer carne Yo nunca voy a tomar esto Yo lo Todas las ideas radicales Las tienen que dejar En la medida Que se relajen Flexibilicen Las ideas radicales Los Sagitarios Se le abren puertas Laborales Y amorosas O sea Ahí ya tenemos Dos signos Que se le abren las puertas De esa manera Ahora Ahora Así como le pedíamos Al maestro Daniel Para el tema de Luca Hay una maestra espiritual Que es para el amor Ya A ver A ver Cállate tú pato Tápete los oídos Tápete los oídos Cochino Ya Para mí Ya para ti Para ti ¿Sexual? ¿Sexual o sentimiento? No Sentimiento Sentimiento Para traer Para traer el amor Para traer un buen amor Un buen amor Porque no se trata de mal amor No Hay también Se llama Gloria Que es una maestra Que se enciende Los que tengan posibilidad De vela rosada Los que no blanca Pero tienen que pensar Que están dentro De la forma De un huevito De luz rosada Y le dicen A la maestra Gloria Que están preparados De corazón A corazón Para recibir el amor Y se imaginan Que desde su Como que rima Escúchame Que se imaginan Que desde su corazón Sale un puente De luz rosada Hacia el cielo Entonces Imaginan Visualizan Que por ahí Va a venir caminando La persona Indicada para ustedes Esto no significa Que le tienen que poner La cara De una persona Ni nada ¿Por qué? Ya Va a dar La mejor persona Para ti No me puedo imaginar A Luis Miguel Caminando por la alfombra Rosada No Es como lo de Coco La verdadera película Coco Vas a decir En realidad Madre el ruido Que las nueces ¿Eh? Oye Cortito Antes de Esta persona Y no es Mi amor Es que hay muchas 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 Cientos de cientos De preguntas A esta hora Pero creo que solamente Nos digas Los papás Que han nacido Un 5 Para poder seguir También Ya Los papás Que han nacido Un 5 Los papás Que han nacido Un 5 Un 14 O un 23 Cualquiera De esos días Son papás Que el tema De ellos Tiene que ver Con la comunicación Que tiene que ver Con Desde Regalarles Lo que puedan regalarles Desde un celular Un tablet O algo Para que Para que se conecten Algo para que Le funcione mejor El internet Todas esas cosas Que ahora están pasando Que tenga que ver Con Con la comunicación Si pueden hacerle eso Ellos van a estar Felices O algo que sea También Eh A ver Una suscripción A No sé Alguna de estos De cable ¿Vos sin nombre? Sí Como Como Netflix Como Amazon Prime Cualquiera de esos Porque ellos Les gusta Todo el tema Que sea Eh Comunicaciones Internet Medios Son papás Que necesitan ¿Por qué? Porque de estos papás A veces son unos Que son súper Para adentro Entonces Una manera De De moverlos De contactarlos De relacionarlos Es regalarle Algo Que lo haga Hablar Que lo haga Comunicarse Claro Porque A ver Vamos a pedir Dale Pero no hablan Lo que sienten Tipo Oye Piera Dice ¿Cómo Cómo será Mi año Mi número Mi día de nacimiento Es el 2 De mayo De 1989 Ya Y el de su pareja Es el 24 Del 9 De 1990 Ellos estaban juntos En España Pero ella se vino a Chile Y no pudo volver a España Por todo lo que ha sucedido Así que están separados Hace harto rato ¿Qué va a pasar Con esa relación? A distancia Dale ¿Qué sabés tú? Para decir Mira Amor de lejos Feliz de los cuatro Amor de lejos Feliz de los cuatro Eh Está complicada La cosa Porque Porque ella Es una mujer Bien estructurada Ya Y Ella es una mujer Que le gustaría Poder tener el control De las cosas Y ahora la vida Le está enseñando Y está aprendiendo Que no puede tener El control de nada Entonces Fíjate que yo te diría Le diría a ella Él A ver Si uno dice Mira Él Tú crees que me es fiel Cualquiera puede ser ingiel Cualquiera Eso no lo dicen los números Pero Él Está en un año Complicado En un año difícil Él Donde tiene Donde El tipo Tiene pena Tiene Yo creo que la hecha de menos Y que no está bien Él Pero por otro lado Ella es súper controladora Entonces Su mayor desespero Es que ahora No puede controlar nada Yo le diría El consejo Que le doy a esta amiga Es que Comprenda que lo mejor Que puede hacer Es soltar Pero eso no significa Olvidarse de él No significa eso Significa ¿Lo que significa? No vivo desesperada Por la comunicación con él No vivo así Porque Eso no voy a lograr nada No voy a lograr lo que quiero Está comiendo el filo Sí No Es que Le gusta cuando Si yo estoy así Le gusta mirar Si no me Ay por Dios Como un chento Oye Entonces Como relajarse un poquito ¿O no? Pero ¿Qué significa soltar? Porque soltar puede ser Dejar ir O soltar Es como Me voy a relajar con las cosas O sea Soltar significa Que yo no estoy pendiente De cuántas veces Me escribió Si puso una carita feliz Si puso otra Suelto el tema Porque en la medida Que me fijo Esta vez me escribió Tres líneas Esta vez me escribió dos No puso tres caritas No puso el corazón de siempre Algo le pasa Le dejó en visto Oh No me contestó No me contestó Tiene los dos títulos Es de CPM Es un CPM Te fija Eso No es la idea Para que esta relación Pueda seguir Porque tiene futuro Pero si ella lo acosa No va a funcionar Perfecto La mujer La de un Ah Vamos La cosita Nos sirve a muchas Oye Mi querida Rola Paulina Dice Nací el 20 De febrero Del año 66 Ya Deseo cambiarme De casa Y de barrio Lo podré hacer Este año Como se ven los números Para que la Pauli Agarre la Excelente Excelente Inmediato Excelente Excelente ¿Cómo? Excelente Estás en un año Donde el cielo te ayuda Se dan las condiciones Aparecen personas Desde la mudanza Más barata Todo Mira Se te va a dar Absolutamente Todo Así que sí 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 No tengo más que decir Sí Yo se he pensado No, no, no La época de COVID Lo difícil de cambiarse Los permisos para cambiarse Pero le va a resultar Pero le va a resultar Qué heavy ¿Viste? Súper Vamos Titi Dale Dale Porque la Glorita La Glorita dice Pero Titi Ven solo cosas de amor No, por Glorita Vemos de todo Dice que tiene Muy mala suerte No especifica En qué aspectos De su vida Pero me imagino Que es como general ¿Cuál pasó? Nació el 18 de abril De 1977 La Glorita Que está Me parece un poquito Negativa Y que siente Que todo le va mal En su vida ¿Cómo la podemos ayudar? Es que ya La Glorita Dice que todo le va mal En la vida Por otro motivo Ah, sí Sí A ver Sí Glorita A ti te va mal en la vida No es que te vaya Todo mal en la vida Lo que pasa Es que la Glorita Es ansiosa Y no le gusta Estar sola Entonces En vez de decir Mira, estoy soltera Ella dice Estoy sola Se va mucho al drama No te vayas al drama Tú dices Estoy soltera Punto Y cuando tú buscas Pareja O buscas a alguien Y lo buscas Desde la desesperación Desde el hambre Desde la angustia No encuentras buenas relaciones Ni encuentras buenas personas Entonces ¿Qué pasa? Como no te relacionas bien Tú dices después mala suerte Pero no es mala suerte Porque la que buscó mal La que se relacionó mal Fiste tú No es mala suerte Si yo mañana Les presento a ustedes Mi nueva pareja Jack el destripador ¿Qué mala suerte? No 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 es mala suerte Eso no es mala suerte Entonces Si tú te vas a meter A macha Pero es mala suerte Perdona Porque uno Uno no sabe Cómo es la pareja Uno no No Pato Tú sales con alguien Tres veces Y realmente Si no vas con el ojito cerrado Va con el ojito abierto Ves Ves Todo Ves desde Cómo te trata Ves desde Qué pasa cuando te invita a un café Ves todos los detalles Pero después el día a día Hacen que cambien las cosas Porque todos al comienzo Todos al comienzo Somos miel sobre hojuelas Después No 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 Los detalles Yo le digo a mi amiga Inmediatamente los detalles Si te dice Mira Porque no Págate tú Lugar Ya Vamos bajando puntos Y así Claro Cuando llegó La propina Miserable Vamos bajando puntos No 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 Mira La cosa es fijarse Hay que fijarse los detalles Lo que pasa es que uno Uno se engaña A ti te hablamos Oye A ti te hablamos A ti Oye No No A ti en general Ah Le siento Porque sobre todo las mujeres Nos engañamos un poquito Y pensamos No Si después va a cambiar O no Porque si No No pues Las cosas no cambian Chiquillas Van en aumento Van en aumento Y hay que estar con los ojos abiertos Y estar atentas Y no No sé qué hacer Es como ella Y como no sé La gente que está encerrada Siento que tienen como una angustia ¿Ya? ¿Qué puede hacer la gente con esa angustia? Que de repente uno siente que te aprieta el pecho Y tiene una angustia como Como quizás por el COVID O por no ver a la familia ¿Hay como algún consejo? ¿Una vela? ¿O algo? Mira Más que la vela Porque yo te digo Yo vivo Con Luke Que ya vieron como en Luke Ya lo conocieron Entonces me dicen Pero a ti no te pasa No te da No te Tampoco veo A mi familia Por razones obvias ¿No es cierto? Pero lo que pasa Es que miro Hay que aprender a mirar El vaso medio lleno Doy gracias Porque tengo casa Tengo ducha con agua caliente Tengo comida No estoy enferma Y cuando veo la cantidad de gente Que está Y que tiene la misma casa Que tiene Tiene la comida Tiene lo demás Y me dice Estoy encerrada Y yo le digo ¿Cómo puedes decir encierro? Encierro es la gente que está En este momento Sin comida Que está sin nada Que está en una cárcel Que está en un hospital Eso sí Entonces cuando empiezas a mirar El vaso medio lleno Empiezas a ser agradecido Yo lo que les digo A todos mis pacientes Que escriban Cuatro cosas buenas Que le han sucedido El día anterior Yo escribí por ejemplo Ustedes en mi lista Hoy día en la mañana Lo mejor Lo mejor fue ustedes Es verdad Y lo puse Que soy una agradecida Porque la medida Que uno es agradecido El universo también te da Entonces Hay que ser Agradecido Yo soy agradecida Hasta de look Que me entretiene De una copa O sea El ser agradecido ¿Sabes Pato? Lo que pasa es que Cuando tú no eres agradecido La vida Te va Haciendo El tiempo Cada vez más gris Y puede ser verano Y lo vas a ver gris En cambio Tú puedes Empieza a llover Y llego Nunca he hecho Sopaipilla Cosa que es verdad Pero como tengo harina Mañana voy a contarles Cómo me quedaron Porque van a ser La primera Sopaipilla En mi vida Que voy a hacer Eso Antes Antes de la otra pregunta ¿Qué vi como la conexión? Porque sos tres Yo conozco a la Titi Yo la robo No la conocía hasta ayer De la vida De la vida Oye pero Muy buena ¿Cuánto pasó a ser ya Mi amigo personal? Eso Ya no Conozco a preguntas Para cerrar No Para cerrar la idea Entonces cuatro cosas buenas Que uno tiene que agradecer Del día anterior Las escribes Que las escribas Y las mires Todo el día Diciendo Gracias por eso Gracias primero Porque tengo salud Gracias porque puedo ver Este programa Otros no pueden ver Gracias porque tengo Un plato de comida Y gracias por algo Que ha tenido Entonces Pero también Hay que ser generoso Y que haga cuatro gestos generosos Por ejemplo Sabe que un amigo Un amigo está solo Y que nadie lo llama Porque es pesado Porque es beso Porque es latero Que le mande un whatsapp Porque le da la tablar Y que le diga Un beso Espero que estés bien O algo bonito No, no, no Un emoticón Una frase Algo bonito Que es como decirle Al otro Que no ha recibido nada Hay alguien Que te recuerda Ay, qué lindo Cuando tú tienes Tres, cuatro gestos Amables Durante el día Vas a ver Que la vida También te va a sonreír Y te da Otro regalo En otro aspecto Porque si yo Dijera Ah, mira Yo voy a hablar solamente Con la gente Que me cae bien Te amo Es que estoy como Me estoy como Enhumorando de Ro ¿Qué? Dice que se está enamorando De ti Estoy como enamorando Ay, qué lindo Qué lindo Me encantó Me encantó Me encantó Eso Vamos con más Vamos Ay, con el corazón Oye A todo esto Nuestra amiga Que nos escribió Que con el pololo En España Dice Muchas gracias Preciosa por leerme Me sirvió de mucho Me voy a relajar un poquito Así que va a tomar Tus consejos Ro Pato, mira Corazón Corazón para ti Corazón para ti Corazón para ti Ya vamos Bueno, me retiro Permiso Los dejo Oye No te puedes retirar Porque tienes que sacar Las fotos todos brindando Porque a mí me encantó Las fotos brindando Ah, eso Ya, vamos Ya la voy a sacar Mira Le vamos a contestar A la Claudita Que dice ¿Cómo nos irá Junto a mi pareja? A ver El 2000 Espera Estos dos últimos años Han sido Cambios Dice Ella nació El 23 de Noviembre Del 76 Y él El 26 de febrero Del 77 Han tenido muchos cambios Parece el último tiempo Mientras la Ro Calcula Voy a apagar la estufa Porque sabéis que estoy colorada Estoy así como muerta de calor Vamos rojo en la respuesta Y mucha gente Oye Tenemos muchos seguidores Hasta ahora Y más de 290 mensajes Hasta ahora Muchas gracias a todos Me alegro Lo que sucede Es que nuestra amiga Ya Es como El pato dijo Sabiamente Las mujeres No tenemos que ser Mamá de los hombres Entonces Ella es demasiado Mamá de él Y han tenido Un montón de cambios Un montón de cambios Entonces ¿Qué sucede? Yo lo que le sugiero A ella Está en un año De cambios También En un año de cambios Si estos cambios Que está viviendo ahora Los toma como Una nueva oportunidad Los toma como Decir Mira Esto es una nueva oportunidad Es un nuevo inicio Es algo nuevo Estos cambios Van a ser altamente Favorables Si ella los cambios Los ve Como una crisis Los ve Como algo malo Los cambios Van a ser Realmente Para ella No van a ser buenos Entonces Tiene que aprovechar Los cambios de este año Como una nueva oportunidad No como algo malo Porque en los últimos años Lo que ha pasado Es que ella se ha preocupado De su pareja Como hijo Por lo tanto Los cambios No son favorables Cuando tú te pones En el rol de mamá Escucha que no Cuesta la mujer No ser madre De nuestras parejas ¿No? Sí Pero es lo que dijo Pato Lo que dijo Es lo que dijo Pato Al final ¿Sabes lo que pasa? Que cuando más Eres pareja A la larga También te vas desilusionando Porque no dejas Que él asuma El rol que tiene Que tener Que es de hombre Claro ¿Qué pasa De ser tu hijo? Pero es tan difícil Sé que a mí me pasa Pero es tan difícil Dar ese paso Porque Un igual Yo que soy mamón Yo me fui a la casa De mi papá A los 38 Ya viejito Ya Como que cuesta Dejar De ser Deja Cuesta dejar De ser mamón Como que uno Estaba acostumbrado A Ay María Y esto María Y este favor Como que cuesta No Tus números Son de mamones Pato No Tú que naciste El 7 Eres mamón Pero no No pongas Que todos son así De mamones Porque te fuiste Bien viejito Y ya tú hubieras echado Porque No me voy No me voy Y tú ¿Sabes que yo hablo Con mi mamá Dos veces al día Por lo menos Por lo menos Ay Lito Me encanta Y la Titi Vía con su mamá Imagínate No, sí sé Sí sé La Titi La gente Por ejemplo La Titi Que tiene dos hijos ¿Quiere decir algo Tener dos hijos El número de hijos Dice algo No 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 dice nada No 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 Puedes tener Cuatro Ocho Diez Es tema de cuánto Tiene tu billetera Para poder mantener Esa cantidad de hijos Exacto Por ahí pasa Lo primero Por ahí pasa A todo esto La Juanita Alincoqueo Dice que te va a dar La receta Para hacer la sopa Y pillas Ro Ah Para que quede Rita Le vamos a Contar cómo me quedo A ver La Patricia Dice Hace cuatro años Estoy con mi pareja Soy la tía Segundo grado De él Mirenla ¿Qué nos deparará El futuro? Ella nació El 18 Del 6 De 1973 No Él Esa es la fecha De él 18 Del 6 De 1973 Y ella La Patty El 2 Del 3 De 1972 Pero qué raro Pero qué raro Tan la tía De la misma edad Sí Oye Son esas Familias Que pensé Que tú me ibas a decir 20 años De diferencia Etcétera Pero pasan Pasan Sí Mucho Pero me refiero Que esto no es nada Yo veo las que tienen 20 años 25 años De diferencia A ver ¿Cómo le va a ir A esta chiquilla Con su pareja? Mira Él es bastante Afortunado Él es más Afortunado En todo caso Y Bien Bien Les va a ir bien Porque son sumamente Afines Son Pero son parientes No importa Si aquí no estamos Haciendo juicio O nadie Estamos hablando Cómo se van a llevar Pero tío Segundo Grado Por patito Lejano Parientes 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 Ha salido Con Con respeto Lo digo Con respeto Con respeto Con respeto Lo digo Con respeto Con respeto Con respeto Con respeto Acá dice la pati Escuchen Dice Sí Él es hijo De mi prima Acaba de escribir Dile que digo esto Oye querida Encuentro que es tan fantástico Tú eres intensa Guapa Apasionada Y realmente Le sacas trote A este hombre Así que Encuentro que está fantástico Porque si no Él no le sacarían trote Tú le sabes sacar trote Así que es tan fantástico ¿Viste? La tía Muy bien la tía Bien Bien Yo dije Me vas a decir Tía Veinte años Nada Pero nada De lo que se llama Oye Mucha gente comentando Ya más de trescientos comentarios Gracias por la enorme sintonía Otro día Te pusiste como eléctrico patito Oye La Magali Magali dice Atención Déjeme que la encuentre La tengo El veintiocho de enero De mil novecientos ochenta y tres Por el amor ¿Cuándo llegará el amor? No, eso no te van a decir los números ¿Cuándo llegará? Pero Hay una cosa Que Nuestra amiga Magali El año pasado No lo pasó nada bien No fue un año bueno Y este año A pesar Del COVID A pesar de todos los pesares Que pueda decir Está en un año Que es Mira lo que voy a decir Porque puede parecer así De antología Un año bueno El amor Un año bueno Para que se atreva Un año bueno Para que explore Entonces Da lo mismo Si se mete a Tinder A Match A lo que quiera Que busque Que busque en las redes Porque es un año Que le dice la vida Te va a sorprender Atrévete No sigas Buscando tanta certeza Ella se va al extremo ¿Te acuerdas cuando dije La que compra con los ojos cerrados? Ya Esta otra quiere todo Con un certificado No Ninguna de las dos casas funciona Ni el ojito cerrado Ni el certificado Porque no hay Son dos extremos Y está en el año Para que lo haga Así que atrévete Incríbete en todas esas cosas Incríbete Incríbete en el amor Oye Los papás que nacieron En el Face ¿Qué pasa con ellos? Porque no nos olvidemos De eso que estábamos Haciendo también Ya Los papás que nacieron El 6 El 15 Y el 24 Son papás Son papás Amorosos Que les importa mucho La unión de la familia Algo que aglutine La familia Todo lo que le puedan regalar Que sea como para Ya sea desde un juego familiar O algo para la casa Pero todo lo que sea Que aglutine A la familia Es lo que más A ellos les va a gustar No algo tan personal Sino algo familiar Algo Que sea para él Pero para la casa No sos papás Para regalarle algo No sé Cuchillo No Pero por ejemplo Si le regalas algo Por decir Una parrilla Feliz Porque va a invitar A otros O sea Son de esos papás Que les gusta aglutinar Que les gusta aglutinar Y los papás Nacidos Un 7 Un 16 O un 25 Son papás Que hay que regalarle Cosas que sean Como Como de aventura Desde Si le pueden regalar El 6 O el 7 ¿Ah? ¿7? ¿El 6 o el 7? ¿7? ¿El 7 qué cosa? ¿El 5 o el 5? ¿El 7 qué cosa? Que son papás Que les gusta la aventura Que son papás Que les gusta moverse Que les gusta viajar Que les gusta salir Entonces son papás Como para regalarle Desde una mochila Desde un bolso rico Desde un A ver Yo le regalaría A este tipo de papás También regalarle Por ejemplo Un Algo choro Como desde Un gorro entretenido Desde un polerón entretenido Pero Cosas que sean Prácticas Cosas que sean Porque son papás extremos O andan Con camisas Con cosas muy vestidas O andan Super informales Pero tiene que ser algo Que sea Diferente Entretenido Cuando digo Entretenido No estoy diciendo Que sea gracioso Me refiero a que sea Poco común No así Este nuevo papá Para que tú le compres Algo como En la caja En el supermercado No No Le va a cargar Pero no por el valor Titia Le va a cargar Por el punto de que No le buscaste algo Tiene que haber Cariño Que le buscaste algo Eso Dios lo dice Oye La Magali Espérame La Magali está agradeciendo Patito La Magali dice Gracias 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 Tal cual lo que dice La Rosaura Numeróloga Soy de Argentina Hermoso el programa Y agradece mucho Tu respuesta Porque dice que le pegaste Medio a medio Ahí con todo lo que Quería saber Presentemos nuestra Siguiente invitada Porque se suma la conversación Ya es de la casa También Una epidemióloga Es Tiene una pregunta preparada Doctora Paola Salas Ya está ahí con nosotros Doctora Hola Hola ¿Cómo están? Hola linda Bienvenida Bienvenida Bien Pues claro No Yo creo que En la epidemia Tiene que haber Un epidemiólogo O sea O sea Para rellenar Estamos Queremos Doctora Yo puedo hacerle una pregunta A su pregunta Ya A ver si Ella me quiere hacer Una pregunta Acá la no Es verdad Que los perritos Por ejemplo Pueden traer el post Desde la calle A la casa Sí Ellos pueden traerlo Sí El punto es que Fíjate que la evidencia Dice que Más la transmisión Del perro A la persona No ocurre Sino que ocurre De la persona Al perro Entonces Ya El perrito En general No 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 tose Te das cuenta No No elimina El virus Mucho Entonces La persona ¿Pueden traerlo En las patitas Y sale a la calle? Ya Todos podemos traer El virus En las patitas Así que ellos también Entonces Es bueno que tú Lo hagas Que se limpie la patita ¿Con qué? Va a tener Un litro De agua Le agregas Tres cucharadas De cloro Y eso Diluido No el cloro directo No le pongas En la patita Cloro directo Sino que cloro Diluido Diluido Con un Con esto Sí Sí Lo pone en un pañito O una toalla Novach Y después Le limpia la patita Eso es lo mejor Y listo Doctora Perdón Una pregunta Que también Escuché hoy día La gente que fuma Y la gente que vapea Que es el cigarro electrónico El humo del cigarro Y el humo del vapor Del cigarro electrónico También contamina Y también puede contagiar Mira Lo que pasa Es que no es que contagie Las personas Que están Ya con el virus Se agravan Si fuman O si aspiran Vapor caliente Porque lo que tú tienes Que pensar Es que tu pulmón Está tratando De eliminar el virus ¿Cierto? Entonces Las personas Que tienen el virus Y que fuman Entra a competir En el pulmón O ataco al virus O libero del humo No es cierto Este pulmóncito Entonces Esa combinación No es sana Para tu Para tu sistema inmune Necesitas tú darle Un Una sola tarea Y en este caso La tarea es que elimine El virus Entonces El problema Son los asintomáticos Que no tienen síntomas Que tienen el virus Y que no saben Que lo tienen Entonces mejor Que no fuman Claro Y al tirar el humo Pau Al Uno Yo soy asintomática Supongamos Y tiro el humo Puede ir con bichitos También incluidos Claro Pero eso Eso no viaja A más de Un metro Cuando tú eliminas Al hablar O al tirar humo El problema Es cuando tose Eso es más Explosivo Dos metros Avanza la gota Que tose Por eso El que tose Tiene que usar mascarilla Paola Vamos con La pregunta Perdón Ro Paola Ayer Yo te hice la pregunta De las mascotas Porque ayer Me dijeron Que como Te iba a estar contigo Y te preguntara Por todas las que tenemos Perritos Para limpiar las patitas Y lo demás Y la otra pregunta Es que En un programa X Cualquiera De televisión Dijeron De que Cuando tú Quieres La calle Y lo demás Yo había entendido Que no Que la mascarilla Te tiene que tapar Completamente La nariz Es así ¿Verdad? Así es Completamente La nariz Y la boca Entera ¿Por qué? Porque el virus Entra por la vía respiratoria Entonces Él no es un ser vivo El virus Todavía está en discusión Si es un ser vivo O un ser muerto Pero él no es un ser vivo Él necesita Es como un parásito Que se pega A la cara O a una célula viva Y él ahí Inyecta el RNA Y hace que tu célula viva Reproduzca muchos virus Dentro de ella Y después Explota tu célula viva Y libera más virus Dentro de tu organismo Entonces ¿Dónde tenemos células vivas? Acá adentro O en la boca ¿Cierto? Por eso es que Hay que cubrir Toda la nariz Y la boca Y ojalá Los ojos Yo le he agarraba un miedo Conversando con cariño Doctora Esto es encantadora Pero todo lo que usted ha dicho Te juro que le he agarraba un miedo A esta cuestión O sea Esa máscara plástica Es así Es el cuerpo Exacto Que le cubre todo Oye Patito Pero es que hoy en día Hoy en día Ojalá que la gente Le agarre de verdad miedo Porque hay gente Que no le tiene miedo Y por eso andan en las calles Y no hacen caso Entonces Está bien que la Pau Diga las cosas Y cómo son Claro Cómo son O sea mira Por ejemplo Es que hay un Hay un problema Pato En que La gente cree Que usar la mascarilla Te da la protección Cien por ciento Falso Hoy día La OMS Publicó Una cosa que Mira a ver Cómo hacemos una pirámide Invertida así ¿Cierto? La base de la pirámide Que está acá Es el uso Es el uso de la mascarilla Acá abajo Lo que está arriba Es el distanciamiento físico O sea Lo que te impide Que te contagies Es mantenerte distante De los demás Más que el uso De la mascarilla Lamentablemente Hay un video Un viral No sé si lo han visto De una persona Que está alegando De salir sin mascarilla Y que dice Que es la libertad De salir Ir a las ferias Y oh Sin comentarios Tiri Un poco más preguntas Claro Bueno La Pau recién decía Con respecto a los ojitos Porque aquí la Teresa Preguntaba Si podía entrar Por el iris de los ojos Y efectivamente Así es O sea Todos los ojos Son de cualquier lado Bueno Oye Con lentes de sol Por último En la calle Si Ahora Hay gente Que le incomoda Un poco Mientras volvemos A hacer conexión Con la Ro Porque cuando uno Se pone la mascarilla Pau Y te pones los lentes Se empiezan a embañar Si Hay que apretarlo Aquí Claro La idea es que tú La apriete acá No es cierto Para que no suba el vapor Pero Es mejor Tener vapor Y ver nublado A contagiarse con el virus Si Todo el rato Todo el rato ¿No? Perdón Oye Fíjate En Estados Unidos En Estados Unidos Salió ahora Un dispositivo Del teléfono celular Para identificar A los contactos Entonces Si tú Te acercas A más de Un metro De otra persona El celular Lo graba Como contacto Con un Bluetooth ¿Cierto? Y queda registrado El teléfono Del otro gallo Entonces Si tú te enfermas A través del teléfono celular Identifican a todos tus contactos Para que vean La importancia De mantenerte Alejado del otro Porque el otro Es el que te enferma No tú El otro Claro Claro Yo sé que no me va a subir El auto Oye Paula Y es verdad Que con el tiempo Por ejemplo Con la lluvia Volvió Como mágica Una brujita Pues Ella parece Desaparece Como que volvió De la mágica Como que parezca Pau Es verdad Que dicen Que con la lluvia O con la humedad ¿El virus se multiplica O dura más En el aire? No Con cualquier clima Permanece igual Dos o tres días En la superficie Que son de metal Dos días En la madera Un día En el papel Está comprobado Así que Con frío Con calor Permanece igual Él vive ahí Porque no es un ser vivo Lo que pasa Es que tú eliminaste La gota Y la gota Llevaba el virus Más células vivas Tuyas Entonces Eso no vive Una célula viva Tuya Por eso es que Dura ese tiempo Porque él no tiene vida Tiene vida Porque tiene Una célula De la gota Tuya Doctora También le están llegando Muchas preguntas Como si usted fuera Nuestra Brujita También Del programa Obvio Ahora no Su red Su red social Quiere preguntar Por favor Adelante Pregunte No quiero preguntarle A la Ro Cómo me va a ir En el amor Dame tu día Dame tu día Tu día Solo tu día La foto La foto La foto La foto Primero la foto La foto primero Sonrían Apúrense Que te miras Ya luego Ya Y que la está sacando Nadie Si tú eres la foto Yo no la sangre Tampoco Ya Ahí va Ahí va Ahora sí Un, dos, tres Antes de la respuesta Para la doctora Éjale Ya Y ahí nos vamos a decir Así que démosle con la respuesta A la doctora Y nos vamos Ya Pero déjame darle la respuesta Porque es rica Dale La respuesta es rica Oye Paola Sí Este año Tienes al 21 de marzo Abril, mayo, junio Junio Fíjate que desde fines de junio Empieza a abrir Los ojitos Porque Relativamente Cerca tuyo Aparece alguien Aparece Aquí encerrar la casa Dicen No, 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 no No, si ese cuento En la casa Encerrado No Porque para eso Está En todos los chats Y todo lo demás Y fíjate que Podría ser Exactamente La persona De un signo De Podría ser Fíjate Libra O podría ser Capricornio La doctora Le andá preguntando El signo A todos los amigos No No Es que podría Podría ¿Podemos saber físicamente Cómo es? No Pero ¿Sabes qué cosa Lo lindo? De que ella inicia Algo amoroso Que hace tiempo Algo que no la hace Renacer Que le provoca Una crisis Un cambio Y un inicio Que la va a tener Muy contenta Como hace mucho tiempo Que no está Y eso Eso me gustó Eso me gustó Muy bien Doctora Invítenos al marimonio Maravillosa manera De terminar el programa De hoy A puro amor Tomás Llenos de corazoncitos Nos vamos ¿Para qué más? A usted doctora Llenos de amor Pato 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 Chao 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 Mi amor Chao 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 Gracias por ver el video.